¿Te consideras una kitty lover? ¿O quizá eres fanática de estas caricaturas de la época? Como las chicas superpoderosas, por ejemplo, los Looney Tunes. Quédate porque te tengo una mega noticia. Si además eres fanática de los... Amigos, bienvenidos al canal. En este video, quédate. Porque si eres una persona que le gustan las cosas exclusivas, de repente darte un gusto, pero que sea algo de esas cosas únicas que solamente son para ti, que no las va a traer, digamos, así como que van a ser hechas en grandes masas, porque son para ti especiales. ¿Qué tal? Que encontré una empresa que se llama, déjenme decirles que llevo aquí el paquetito, Idol Beauty. Ahorita se las voy a enseñar más de cerca, pero quiero abrir el paquetito, nada más que no lo quiero abrir aquí tan así, porque trae la dirección muy expuesta. Pero quiero mostrarles y platicarles un poquito de esta empresa, porque ¿qué creen? Uy, pedimos algo de Kitty y de las chicas superpoderosas. Se los adelanto. Por si son fanáticas, quédense. O fanáticos, ¿ok? Vean esto. Vean el diseño de la cajita. Aquí dice Idol Beauty. Desde aquí se nota el amor de la empresa. Todos estos productos son diseñados especialmente por esta empresa, que es una empresa mexicana. Desde el año 2020 y con una sola idea. Crear una marca, oíganlo bien, productos de calidad, que sean de alta gamos, buena calidad, que no haya ninguna cosa de que dudosa procedencia, que tenga buenos precios, y un diseño súper exclusivo. Y además es una marca muy gentil, libre de crueldad, y además que sea coleccionable. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Son diseños únicos, exclusivos. Y déjenme decirles que no crean que es este... Por ejemplo, lo que les voy a mostrar de Kitty, o sea, tiene la licencia. Es Kitty. No es la prima de Kitty, ni la parecida de Kitty, o ya saben, ¿no? Como estos de los pasteles que manda a hacer uno de Mickey Mouse y como que no se parece, como que se parece al primo. No, estos no. Estos son dirigidos a la exclusividad. Coleccionables. Que salen una vez y a lo mejor ya no vuelven a salir. ¿Ok? Bueno, explicando todo eso, amigos, más o menos métese a su página para que vean las cosas. Quiero enseñarles un poquito más de cerca. Cuando tú recibes tu paquetito, por lo menos yo este, que me hicieron el favor de mandarme, amigos, para que yo lo conociera. Ya tenía tiempo viéndolo y decía, ¡qué bonitas cosas! De verdad que voy a dejarles por aquí un poquito. Venden unos estuches como unas bolsas. ¡Ay, preciosas! A los que somos fanáticos así que de la Kitty, que así, o sea, de verdad, es un sueño, un sueño. Son de muy buena calidad, pero no son cosas que son bien alcanzables. O sea, tienen un precio adecuado, coleccionable, que no lo va a traer cualquiera. Dedicado completamente a los detalles, como por ahí lo van a ver. Pero es un precio, digamos, no exorbitante, inalcanzable, no. Vas a comprar, por ejemplo, vamos a mostrarles. Quiero mostrarles primero que nada los empaquitos. Te lo mandan con mucho amor. Déjenme acercarme un poco. Miren, cuando lo reciben, vienen en estos empaquitos. Idol Beauty dice, por aquí ya lo rompí. Trae, así, miren. Ay, con amor. Y sí, se nota que están hechos con amorcito. Todo, 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 todo adentro viene mi inventa. O sea, se notan esos pequeños detalles de cuando quieres mucho tu empresa, tu emprendimiento. Y a mí me encanta, me encanta. Huele súper delicioso, huele a caramelo. Y bueno, todos vienen así envueltitos. ¡Vamos a comenzar con Kitty! Sé que si eres un coleccionista, te interesa muchísimo lo que te platico. Por eso es que me extiendo un poco. Este video es para gente que realmente saben que invierte su dinero. Por eso es que ves todos los detalles. Y voy a ponerle seguramente solo para expertos o solo para coleccionistas. Vean la caja, el brillo de la caja. Estos son dos productos. Es un dúo de Hello Kitty, que es un dúo para labios. O sea, es un Lip Oil, que es lo nuevo. Y es un, este es un blush en oil también. ¿Qué quiere decir? Uno para la boquita y uno para los cachetitos. Y vamos a probarlo y vamos a analizarlo. Esto es trabajar con ídolos de la cultura. Por eso el Idol, ¿no? No dice pop, pero son licencias originales. Vean aquí cómo tiene el emblema de Kitty. Sé que para muchos eso puede decir, ay, ¿eso qué? Pero si tú eres coleccionista, eres detallista, miren, aquí está. Certificado. Tú sabes que eso importa. Ve, ve, ve la cajita. De colección, amigos. O sea, literal de colección. Aquí vas a sacar, ay, preparadas. Preparados. Porque sé que hay muchos chicos que también son fanáticos. Vean esto. Charra. Aquí está que es un, es un blush oil. Miren qué bonito. Trae una manzanita porque es verde. Como si fuera de manzana. Déjenme mostrarles una cosa bien interesante que es su aplicador. Es de silicón, miren. Es de silicón y es muy, muy suavecito. Este, si se fijan, véanlo. Dicen, ¿cómo ver, Delis? Pues este es mágico, amigos. ¿Qué quiere decir? Depende el pH de cada persona. Es como va a tomar en tu rostro. Obviamente es un color desde, va desde el rosita, bajito, hasta un color muy, muy fuerte. Que puede ser hasta un rojito. Todo depende del pH de cada persona. Tienen que tener mucho cuidado y lo vamos a probar. Vamos a utilizarlo y hay que tener cuidado. Porque cuando son aceititos, además absorben muy rápido. No sabemos qué tan potentes son. Entonces hay que irnos con cuidado. Una, dos gotitas, tres gotitas. Miren, 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 miren cómo empieza a cambiar. Y es aceitito, miren. Y ahora lo vamos a dispersar. ¡Oh, my God! ¡Qué bonito color me está agarrando! Vean, un rosita bien hermoso. ¡Ay, qué bonito! Vean este lado cómo no tiene nada y vean este otro. Voy a abrir la toma para que lo vean. Miren, amigos, espero que vean cómo este lado tomó el color. ¡Qué hermoso! A mí me encanta el blush, ya saben. Y acuérdense que si tienen pielecita madura o ahorita esta piel jugosa que está súper de moda, vean qué hermoso, ya absorbió. Una vez que absorbe, ya no les va a transferir. ¡Qué bonito! Pero vamos a hacer el otro lado. Y a este lo voy a hacer de lejos. Recuerden que son toquecitos, tres toquecitos, vean cómo empieza a cambiar. Ahí se ve, espero estar centrada en medio y vamos a darle. Si no tienen esponjita, pues con sus deditos. Vean, qué bonito. Obviamente la esponjita limpia, ¿eh? ¡Ay, qué hermoso! Y jugoso. Y miren. Voy a poner un poquito aquí en mi nariz con lo mismo de la esponjita. Bueno, vean. A ver si no me queda muy... Ahí está, de los dos laditos. A ver si no me queda muy rosita. Les digo que qué color es depende el pH de cada quien. Ok. ¡Ay, qué bonito! Depende el pH de cada persona. Miren. Porque este es de tono, como lo pueden ver, es de tono verde. Pero vean qué hermoso. Vean. Vean. Bien rápido que lo absorbió. Déjenme me acerco para que vean lo jugoso de la piel. Amigos, espero que logran ver lo jugosito de la piel. ¡Qué hermosa! Y ya no transfiere ni nada. Así, pum, pum, pum. ¿Has de cuenta que se dieron unas cachetaditas aquí? Y miren qué bonito el tonito que me tomó en la nariz. Hermoso, hermoso este blush oil de la Kitty. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ay, qué manzanita! ¡Precioso! Ahora vamos con el lip oil. Que aparte de ser un aceitito, vamos a decirlo así para la boca, trae... Este aceitito es rellenador porque trae una cosa que se llama... ¿Cómo se llama, Aline? Volu-Fil-Live. Volu-Fil-Live. ¿Sí lo dije bien? Bueno, ese es un ingrediente que rellena. Si tú tienes esas grietitas en tu boca, te las va a rellenar. Vamos a verlo. Igual, cajita. Igual, tiene los membretes de Kitty por todas partes. Ya saben. Y vean, este es en un tono amarillo. ¡Qué hermosura! Y miren, trae su moñito aquí arriba. Esto es de colección. Tiene que verlo de cerca, lo siento. Este nadie lo va a tener nadie. Porque recuerden que son diseños únicos y especiales. Miren, de colección. Quizás se van. Así es que si no te haces de uno, posiblemente lo pierdas de colección. Es de Idol Beauty. Recuerden. Y así van a ir sacando más. Vamos a mostrar, vamos a ver este aplicador. Si es igual que el del blush. ¿No? Este es un aplicador, digamos, más, un poquito más de los comunes que vemos. Y el tono es naranja. Pero recuerden que cambia igual con el pH de cada persona. ¡Vamos a los labios! Vamos a ver qué tono nos... Me voy a poner y voy a ir de a poco. Aquí está mi Kitty. Hello Kitty. Y vean, mis labios pues ya tienen rayitas, resequitos. Voy a ponerme aquí en medio. Y también arriba. Con el producto este que tiene. ¿Cómo dice? ¿Qué se llama? Volu-Fil-Fi-Line. Volu-Fi-Line. Algo así se pronuncia, amigos. Pero esto es como para dar volumen a los labios. Rellenar esas gritas. Miren, nomás lo puse en el centro, ¿eh? Porque es como una tintita. Tú lo puedes utilizar normal. Pero a ver, yo voy a tratar como está de moda. Así. no es un aspecto no es pegajoso como estos gloss que son pegajosos no tengo espejo amigos, por eso me cuesta me estoy tratando de ver en el monitor ahorita voy a arrimarme uno ahora en la parte de abajo así, si no lo quieren marcado se ponen aquí y luego así como una brochita dispersan y miren pero si son atrevidas esto les va a quedar así porque es como una tinta pero se siente como un aceitito amigos un aceitito obviamente que no sienten grasa tampoco, pero miren que bonito tinturó porque puse poco, a lo mejor a ti tu pH es diferente y se pone mucho más potente me voy a hacer un poco para atrás para que se vea un poco más de lejecitos aquí, así como estoy es con lo que me puse con mi pincelito, pero si quisieran por ejemplo algo un poquito más potente esto te va a durar, tú te lo pones y te te va a durar porque es como una tinta y vas a sentir la hidratación pero no crees que vas a sentir ahí como aceitoso o no ya si nos animamos, vámonos me voy a poner como si fuese un labialcillo si se fijan, miren apenas está cambiando vean porque lo estamos activando cada que frotamos ahí, a nuestro pH nada más me estoy poniendo en la parte de abajo para que veas la diferencia mmm y esto huele que rico huele que olor es este a ver checa porque es un olor naranja mmm ahora me voy a poner arriba ok que cosa tan espectacular mmm vean que bonito a poco no está hermoso vean estos dos es el dúo de Kitty que de verdad amigos si ustedes son fanáticos claro, si no son fanáticos pero estas son cosas súper exclusivas detallitos amigas a lo mejor ustedes no tienen maquillaje sé que me veo mucha gente adulta también a lo mejor ustedes no tienen maquillaje pero con estos que tengan chapetito bucta vámonos dos finos de colección que tienen con bien poquito y que además van a ayudarte a que tu piel se vea mucho más hidratada son un sueño un sueño pídeselos a tu novio a tu esposo para este 14 de febrero además creo en de verdad creo que los vi en la página ahorita para el 14 de febrero creo que está en promoción el dúo si tienen la promoción se los voy a dejar aquí en la cajita para que la chequen creo que si ahí está la promoción me encantó ruborcito labiecitos ahora les voy a enseñar la colección de las chicas súper poderosas ahí viene que son o por lo menos aquí me llegaron cuatro vean esto este ya lo desenvolvi no me aguanté quiero que lo veamos a detalle y de cerca una preciosa el empaque vean nada más si eres fanática ahí están las tres el empaque es negro vean licencias originales repito y vamos a abrirlo aquí están mis poderosas así va a salir empaquito negro charron que bonito vean nada más chicas súper poderosas aquí están las tres bombón bellota y burbuja es imantado ahí está imantado y vamos a ver el tono de este labial miren tiene ahí estrellitas si no me equivoco ahí está para que vean la cantidad que trae de labial se siente un labial de lujo o sea pesadito igual el imán que trae o sea la verdad cuadrado de lujazo ahí mira qué hermoso está déjenme enseñarles los otros este primer tono amigos miren ustedes lo ven así como como un labial naranjita o rojita o rojito voy a contornear un poquito mis labios nada más para no salirme hay que no salirme y me salgo y qué creen de la colección de los cuatro de las poderosas este con el nombre de me lo repites chemical bueno aquí se los voy a dejar igual es un bálsamo amigos que solamente va a resaltar el tono de tus labios ahí les va fíjense cómo los está como estirando si se fijan se me ven como estiradita este es el chemical y es un bálsamo que resalta el tono de tus labios vean qué bonito resaltó el color no es en sí este tono simplemente es un bálsamo el único creo que ahorita hay en el mercado de este tipo que nada más resalta tus labios ok qué hermoso ¿verdad? vamos con el siguiente ahora vean estos tres labiales mis poderosos vean estos tres labiales tonos de temporada que de un golpe te van a dejar el color vamos a probarlo vamos con el gear power vamos a ver el tono ok ahí está saco la cantidad para que lo vea tiene sus estrellitas hermosas vamos a probarlo recuerden que esto es wow aterciopeladísimo esto es alta gama esto es alta gama amigos vean qué hermosura y eso que no es que se siente como como mantequilla se derrite con mantequilla ahí está disculpen si dejé un poquito chuequito porque no tengo mucho espejo así de frente wow ¿se fijaron como de un golpe? yo me lo sigo pasando porque siento créanme como mantequilla wow wow que impacto esto es altísima gama amigos y para el precio que tiene o sea hay labiales de estos que te cuestan hasta 600 mil pesos por la calidad que tiene es pesado es imantado la fórmula la fórmula es la que oh my god vamos con el siguiente super fires es este ok este me gusta es cálido vamos a ver wow vean de golpe es tan sedoso amigos a mi me encantan este tipo de labiales prefiero aunque no sean indelebles lo jugoso en mis labios mmm que ricos que deliciosos me encantó me encantó este tono vamos con este otro que es el puff como es puff factor vamos a ver ok vean este colorcito salmoncito también vamos a aplicarlo suavecito este es más fuertecito eh que los otros vean como al primer al primer pasón amigos esto es alta gama se los confirmo mmm estos son labiales que fácilmente se paga por ellos hasta no sé 400 pesos y no están en 400 en la página para nada además chequen que tienen muchas promociones mmm wow como lo ven estos son los cuatro labiales recuerden que son coleccionables que quiere decir no hay en ningún otro lugar son tonos únicos son creaciones únicas y tú los vas a tener tú los vas a tener entra a la página de Idol Beauty la verdad es que hay cosas bien bonitas ya te estoy extrañando algunas pero como es Idol va a ir sacando o sea tiene más eh creo que tiene a Lola de los Duny Toon de los Duny Toon se llama Lola bueno va entren entren porque son no crean que está retacado de cosas tienen ciertas cosas muy selectivas muy especiales como estas también que les estoy mostrando y las de Kitty déjenme enseñarles las de Kitty para que no las olviden recuerden la verdad es que todo súper lindo de Idol Beauty me gustó la verdad la sensación de estos labiales me impactó me impactó es completamente alta gama de los de Kitty es de lo más nuevo que hay ahorita en tendencia sin duda se los recomendaría si se hacen de este kitcito por ejemplo wow chavos wow 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 con estos dos creo que empieza para que conozcas la marca y te quede así de uff la verdad lo cargas en tu bolsita vámonos padrísimos amigas y si eres fanática de Kitty lo vas a amar también te quiero decir que a partir de 899 pesos que tú compres en Idol Beauty el envío es gratis envían a toda la república y constantemente están sacando promociones espero que les haya gustado este video me encantó que te hayas quedado hasta el final conmigo muchísimas gracias por siempre verme por favor déjame un corazón para saber que llegaste hasta el final lo hago con mucho cariño y si te siguen gustando estos videos o si salen más cositas o viste algo en la página que quieras que probemos aquí que te dé mi humilde opinión y muy honesta además déjamelo dicho acá abajo no te vas a arrepentir de eso la verdad son la onda y estos pues bueno es lo más nuevo me tiene así de de que lo cargas en la bolsa y te pones en todas partes rápido chapitas labial y vámonos todo el día me dejo impactada ya te iré contando todo lo de Idol Beauty tú ya lo conocías has comprado algo ahí qué experiencia has tenido déjamelo dicho aquí abajo amigos y si me estás viendo por Facebook vete a mi Instagram también porque allá te voy a estar pasando unos videos cortitos te voy a estar compartiendo constantemente los vaya utilizando todo lo que voy encontrando de ellos qué hermosura cuídense mucho síganme por mi otro canal y nos vemos después chao chau 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 chau